Ya pues, mija, regalate una musiquita o cobras. O sea, mija, lo que vos quieras tengo ahorita, loco. Déjame bajo esto. Tú, con el chucha, man. El tiempo corre, yo te espero. Ve, antes de servirte, antes de servirte, ponme una música buena. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esta? Así de buena. Ve, escucha, escucha, escucha. Ve, escucha. Esta tienes que escuchar la actual. Cavernícola. No quiero que más nada me hable de amor. Ya me canse. Estas son músicas, ve. Chamo va atrás. ¿Qué es eso, loco? ¿Cómo esta te mato, mija? Esta sí es buena, loco. Esta es buenísima, mijo. ¿Qué va a pasar? Chuta, loco. Aparte, trae esas huevas, esas antigüedas. ¿Qué te pasa? Ve, si esta cosa tiene arreglo, mija. Esta es mi rocolera sin monedas. Ay, ajá. Solo tienes que tenerle paciencia nomás. Puta madre. Puta, loco, qué mierda, loco. Tienes un playito. Puta, loco, qué bebé. Yo también de dónde vengo a conseguir estos amigos. Aparte de viejos pobres. Chucha, loco, no vale mismo, loco. Pero no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué te pasa, pues? A mí me dicen el rocolero. Ay, ajá. Déjame pongo esto nomás para seguir la capela y dice. Amadez imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño... Chucha, loco, ¿qué es esa huevada, ve? ¿No te has escuchado sin audífonos? ¿Cantas feo? ¡Castrame a derribar! De paso, oye. Déjame inspirarme. Chucha. Cántate serio, loco. Yo vine a tomar con músicas buenas y me pones eso. ¡Qué decepción! Ya le arreglé, mijo. Ahora sí me toca, me toca. A ver, ve. Ahora sí. Chucha, loco, ve. Guárdame tu huevada, chucha. Tanto triste me viene a hacer enojar, loco. Esta tienes que escuchar. Y nos tomamos las doscientas copas que hay en un avance. Y cantamos las dos. ¿Qué es esa música, mija? Deja nomás, yo ya arreglé esto, ve. Esta sí es buena, pues. Ella. ¿Qué hecha ya, mi oído? Yo. Yo. Yo la recuerdo ahora. Ve, esta es buena música. Apágame tu huevada. Es que la noche, noche fue algo que yo no puedo olvidar. Yo también quiero un trago. Esto es buena música. Esto tiene sentido, ve. Te amo demasiado. Si me pongo la gola para adelante es para que no veas llorar, loco. Y así, para llorar. De verdad. Haces chumbar, loco. Dame un trago. Tómate un vasito, tómate un vasito. Ahí, escucha esta, ve. Escucha esta, escucha esta. ¿Dónde estaba? Aquí está. Escucha. Te imaginaba tú y yo en Paris. En Paris, loco. En Paris. Y eso no pasa aquí, machache. Toma con lo que quieras ya. ¿Sabes qué? No, mejor deja dormir, loco. Deja dormir, tengo sueño. Chuta, loco. Si veniste solo parado, mira, solito a tomar. Chuche. Esta sí es la buena. Yo te vi con mis propios ojos. Súbete el volumen, hijo. Qué puta, qué buena música, loco. Si te escuchas, si te escuchas, yo me vine a tomar con mi pada por vos. Y mi pada se pone las mejores músicas. Por eso te llamo, disculpa. Nadie pasa de esta esquina, aquí somos la tina. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que buena música. Ay, sí. Ay, sí, me encanta. ¡Ahora, chucha!